Bueno, aprovechando que en abril estuvimos el día del árbol, hoy a través de una plática, una conferencia que se imparte de sembrar árboles, aprovechamos y se instalan cuatro árboles aquí en la preparatoria, obviamente seguiremos trabajando para la reforestación, el mensaje es que cuidemos nuestro medio ambiente, que cuidemos nuestra vegetación, que seamos sustentables, que cuidemos el agua, porque bueno, ustedes saben que hoy en día cada vez es más complejo con el cambio climático lo que está sucediendo y queremos mandar un mensaje desde la Universidad Autónoma de Nuevo León y agradecemos al profesor Mario Díaz por su atención y a Piensa Verde para que toda la gente de Santiago sea responsable en materia ambiental. Autónoma de Nuevo León y agradecemos al profesor Mario Díaz.